Hola amigos, nos encontramos en la carrera 16 con calle 39A. Resulta que en este vecindario hay un problema que parece insignificante y seguramente usted se encuentra en todas las calles de Bogotá. Se trata de este hueco que se encuentra aquí a mi derecha. Este hueco tiene aquí aproximadamente 3 o 4 meses de estar y han habido muchísimos accidentados en este lugar. Carros que se han dañado porque no se ve el hueco y cuando se dan cuenta están encima y al pasar el carro queda destruido. Usted sabe que un taxi se daña con muchísima facilidad. Hemos visto por ejemplo a un taxista que se accidentó de manera grave porque venía a cierta velocidad y cuando pasó el hueco no lo vio porque el hueco estaba lleno, estaba en pleno aguacero. Unos metros adelante quedó. Este es un sitio que es bastante peligroso. En las noches infortunadamente por los árboles se cubre la luz de los postes y no hay mucha luminosidad en este lugar así de que el hueco a pesar de que sea visible a cierta distancia por la oscuridad no se ve. Estamos en la intercesión de la 39A con la carrera 16. A mi izquierda hace un par de años se presentó un accidente porque un par de motociclistas, una chica y un joven venían a gran velocidad. No sabemos exactamente cómo se dio el accidente pero terminaron en esa esquina, en el roto de esa canal, sus cabezas dieron en ese golpe y terminaron muertos. Eso fue seguramente un exceso de velocidad o una salida que tuvieron por mala maniobra de la motocicleta. Si esto le pasó a esta pareja porque no sabíamos en qué estado venían y a qué velocidad, imagínense lo que puede pasar si ocurre lo mismo con este hueco que creemos que es gravísimo que todavía esté ahí. Llevamos cuatro meses y no ha pasado nada. Nosotros queremos saber qué entidad se encarga de esto. ¿Qué pasa cuando alguien viene en su carro y toma un hueco de estos y su carro es dañado? ¿Con quién se debe quejar? ¿A quién debe acudir? ¿A quién o con quién se quejan los vecinos para que este hueco sea tapado? El pensamiento de uno es que por aquí no pasa el alcalde. ¿Por qué a nadie le interesa lo que suceda con las personas que pagan impuestos y que además tienen que ver sus carros destruidos ahí y que corren el peligro algún día de que la vida de una persona quede en este lugar? Estas son las inquietudes que queremos que usted, como televidente, haga conciencia para que otros hagan conciencia y para que esta Bogotá cambie definitivamente.